Las lágrimas de María Patiño por la encerrona de Sábado de Luz con Jorge Javier. Me ha engañado. María Patiño se ha derrumbado en Sábado de Luz ante Jorge Javier Vázquez por la situación que está viviendo estos últimos días. María Patiño ha vuelto a ser la gran protagonista de Sábado de Luz. Su duro conflicto con Chelo García Cortés tras quitarle su puesto como presentadora en Socialité. La han puesto en el punto de mira. Una situación que no ha hecho gracia a la presentadora, que incluso decidía cortar el programa en directo. Además, las bromas de Jorge Javier Vázquez sobre el asunto han llevado al límite a la presentadora de Telecinco. Nada más empezar el programa, los presentadores se han reencontrado. Una decisión del programa que no ha gustado nada a la conductora de Socialité. Me propusieron hacer una entrevista para hoy y no he querido resolver este públicamente y expresé que no quería. Ha explicado. Tras esto, ha hecho pública la traición de su propio programa. Cuando he llevado a la reunión de contenidos, me he sentido engañada por parte del programa. Ha desvelado sobre el reencuentro con Jorge Javier. María Patiño se derrumba en directo en Sábado de Luz y Jorge Javier Vázquez le responde. Tras explicar esto, la presentadora se ha echado a llorar. Me he puesto a llorar porque tengo la sensación de que mi palabra no tiene ningún tipo de valor. Creo que eres un buen tipo y estoy convencida de que me quieres. Y a lo mejor me exiges más que a los demás. Puede ser. Ha confesado entre lágrimas. Además, ha explicado que no me siento entendida por todos vosotros. Por su lado, Jorge Javier no se ha mostrado muy feliz con las palabras de su compañera. Creo que soy muy escrupuloso con el trabajo de los demás. Y que digas públicamente que creo que haces un trabajo menor me duele. Eso sí te lo digo. Ha expresado. No obstante, ha acabado construyendo puentes en su relación. Tú y yo somos más que compañeros de trabajo y estoy aquí para arroparte. Seguro que sales de este bache. Has luchado mucho para ser feliz y te lo mereces. El presentador le ha dejado claro que nunca ha querido ningunearla ni despreciarla. ¿Cuánto hace que nos conocemos? ¿Tú crees que yo a una persona que quiero la voy a ningunear, burlarme y menospreciar? Me ha llamado la atención que no me llamaras para decirme que no te hacía gracia. Le explicaba. De todo corazón, si te he ofendido, no tengo más que disculparme. Pero en ningún momento ha sido mi intención. Ha terminado el presentador. Para acabar, el catalán ha manifestado que están preocupados por su situación. La periodista ha explicado que lleva arrastrando problemas desde hace tiempo. Y parece que ya ha explotado mientras que Jorge Javier Vázquez ha criticado los tiempos tan rápidos de la televisión. Que agotan a cualquiera. Él mismo ha recordado cuando pasó por una mala etapa y que no quería venir a trabajar. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.